Ni duera, el mago en los controles. The Big Game, you know that? The people know, the humor. Yo nigga, FLM, callando boca. Chanchullo, esta noche yo soy tuyo. Si quieres tirar marullo, porque yo no me encabullo. Chanchullo, esta noche yo soy tuyo. Si quieres tirar marullo, porque yo no me encabullo. Mabulla, dale nene, hazme bulla. Esta noche tú eres mío y al igual yo soy tuya. Mabulla, dale nene, hazme bulla. Que esta noche tú eres mío y al igual yo soy tuya. Como quiera que la vea, esa chica es elegante. Tiene un flow divino, tiene un tumbao que talante. Como ella camina, coquetea y anda suelta. Anda con su combo, pero siempre está revuelta y me mira de lao. Con su jean apretao, con mirada inocente con dos que no ha coqueteao. Yo siempre ando rankeao, hay mami preparao. Yo quiero estar contigo a solas chulas en cualquier lao. Chanchullo, esta noche yo soy tuyo. Si quieres tirar marullo, porque yo no me encabullo. Chanchullo, esta noche yo soy tuyo. Si quieres tirar marullo, porque yo no me encabullo. Mabulla, dale nene, hazme bulla. Esta noche tú eres mío y al igual yo soy tuya. Mabulla, dale nene, hazme bulla. Mabulla, dale nene, hazme bulla. Quiero estar contigo papi, como hasta las doce. Aprovecha el turno, no deje que otro me goce. Vacuname, pome la ilusión letal. Yo viera contigo porque yo quiero gozar, my child. Dímese lo que es capital. Agárame el palco y comienzan. Me acotar y bam bam. Con un rifle militar. No tiren la toalla que ya vamos a comenzar. Tú estás clara que no huyo. Te piste y montamos cuando cogandullo. You know who I am. Mejor ya deje el hurmullo. Que ritino, mami, que esta noche yo soy tuyo. Yo no me voy a quitar. Chanchullo, esta noche yo soy tuyo. Si quieres tirar marullo, porque yo no me encabullo. Chanchullo, esta noche yo soy tuyo. Si quieres tirar marullo, porque yo no me encabullo. Mauna, dale nene a me bulla. Esta noche tú eres mío y al igual yo soy tuyo. Mauna, dale nene a me bulla. Esta noche tú eres mío y al igual yo soy tuyo. Llevo más de una hora y te estoy observando. Una nena como tú es que yo ando buscando. Sigue vacilando con mi música. Perdiando que yo seguiré cantando y seguiré demostrando. Llevo más de una hora y te estoy observando. Una nena como tú es que yo ando buscando. Sigue vacilando con mi música. Perdiando que yo seguiré cantando y seguiré demostrando. Yo, sin duda alguna, un éxito musical. Paola, paola, paola. It's your girl. It's your girl. Manito mira, a sinceridad. Esto me gusta y yo lo hago jugando. Sigue esto hablando que yo sigo demostrando. El majo en los controles. Eso te está quemando. El guelo. Queditino. Y el majo en los controles. Chantegua. UR Studio. And Records también, you know. Los medios. La gente conmigo es que quiere fotos. Yoli. Ya. Talco feliz, manito. Chilis. Hay fotos pa' todo el mundo. Tengiris. El dorado. Echen pa' atrás. Ahí, ahí. Está bien ahí. Oye. El 270. De mi pa' ti. Pa' que te quille, te rompa y haga lo que tú quieras. Con palo. Con palo.